Un joven de 22 años con problemas especiales a la cual el artista urbano Mozart Lapara prometió visitarla en una publicación que hizo en sus redes sociales hace aproximadamente cuatro meses aún mantiene la esperanza de darle un fuerte abrazo a este cantante. Marcos Lorenzo tiene los detalles. María Isabel es una joven no vidente con problema de crecimiento, pero de rostro muy alegre, quien vive una vida llena de sueños, en su casa que solo representa pobreza. Yo quiero ser profesional para también darles clase a los muchachos que son igual que yo y también ayudar a mi familia porque mi papá lo que vende chicharrón y yo quiero ayudarlo a él también y a mis hermanos, a toda mi familia. Así como vive, se mantiene cantando su música favorita. Mi música favorita es la que canta el Mozart Lapara. Lo que te propone tú lo puedes tener, no te caiga, levántate, es que en la vida solo que esté del fe, mi sueño es que Mozart Lapara venga a visitarme. La familia de María es muy humilde. Su padre, quien lleva el sustento a la casa, no está trabajando debido a la pandemia, ya que se dedica a la venta de chicharrones. Ahora la vida de esa familia es muy diferente, o sea, no la están pasando bien. Y nosotros nos mojamos cada vez que llueve, entonces yo quiero que me ayuden en eso, a terminar mi casa. María sueña con que algún día conocerá a este cantante urbano y también a este político. Yo sé por qué Mozart Lapara no vino, porque yo entiendo por esta vaina del coronavirus, yo lo entiendo, pero él me prometió que él iba a venir. Yo lo entiendo que yo puedo, no pierdo la esperanza que él venga algún día a mi casa a conocerme. Para CDN, Marcos Lorenzo.